¡Que se van en serio! ¡Que dicen que se marchan! ¡Que se marchan! ¡Que se van en serio! ¡Oye! ¡Dale, en serio! ¡No me marchéis! ¡No me marchéis! ¡No me marchéis! ¿Qué habéis hecho con la moto? ¡Vamos a Jaime, va! ¡Vamos a Jaime! ¡Vamos a Jaime! ¡Vamos a Jaime! ¿Cómo lo habéis movido? Se le había puesto esto de... ¡Con el palo! Tío, ¿cómo se están cagando? Se ha evaporado. ¡No te quedas de camino! ¡200 metros, cabalinas! Pues imagínate, cuesta abajo. Cuesta abajo. Imagínate, cuesta abajo. Antes no ha podido llegar. Tú también has hecho un cabellito tan largo. ¿Cómo a mí no ha habido la moto? Con mucho cuidado. ¿Cómo he llegado? Me la dieron a mí la primera semana. El baile del tío Pío. Venga, venga, que me quiere la moto. A una puerta, a una puerta. Sí, allí es donde los cristales. Es que... ¡Vamos! ¡Dios! ¡A mí no se mira, coño! ¡Vamos a misa! Toma la moto, toma la moto. Coño, es que... ¡Ara! ¡Date cuenta de que no puede conducir! Ha venido, Carla. Es que es la que va a ir a buscar. ¿Cómo? ¿Has dado todo el anillo? Es el cabellito más largo de todo el pueblo. Esto es la llave de la moto. Coño, ¿una llave? Pero está en la moto, pero está ahí. ¿Por qué está el cabrón? Así es Pablo en moto. ¿Por qué está el cabrón? ¡Sí, cabrón, cabrón, moto! Ese chiste lo hice yo un día cuando vino aquí. Yo acabo de llegar. No estaba ahí. ¡Ah, ese chiste es mío! No jodas. Vamos a buscar más gente. Pues después que esto hable, pues acá.